María Teresa Blanco Lobos, Eduardo Yuris Santelices y Javier Muñoz Delgado serán distinguidos el 2 de agosto como hijos ilustres de San Felipe por el Consejo Municipal en el marco de la celebración de los 272 años de la ciudad, anunciadas por el alcalde Jaime Amar al entregar la nómina de reconocimientos. En conferencia de prensa el alcalde Jaime Amar, acompañado por los concejales Leonel Alegría, Juan Millanao y Dante Rodríguez, dieron a conocer el programa de actividades y la nómina oficial de las personas, instituciones y empresas que serán reconocidas con motivo de los 272 años que cumple San Felipe el próximo 3 de agosto. Este año se abrió también la oportunidad en forma más pública porque siempre hemos recepcionado durante todos los años por parte de instituciones y vecinos la postulación a las distinciones del año. Nosotros vamos a distinguir a los siguientes instituciones y vecinos. En los hijos ilustres son tres personas que es lo que año a año hemos estado distinguiendo. Ellos corresponden a María Teresa Blanco Lobos, a don Eduardo Yuri Santelices y a don Javier Muñoz Delgado. En cuanto a la lista de reconocimientos que se hará en ceremonia que se realizará el jueves 2 de agosto a las 19 horas en el Teatro Municipal, el destacado empresario y propietario de la tradicional imprenta Yuri, Eduardo Yuri Santelices, en forma emocionada recibió la noticia y al momento las felicitaciones de mucha gente y también el reconocimiento de la comunidad por su aporte en cuanto a rescatar a través de fotografías la historia de San Felipe. Muy contento en primer lugar porque lo que yo he hecho, pocos se han preocupado de reconocer el San Felipe antiguo que tuvimos. Y yo lo hice a través de fotografías, lo hice a través de recuerdos que pude conseguir. Por su parte un joven profesional que nació en las radios locales y que hoy es voz y rostro del canal del fútbol, Javier Muñoz Delgado, comentó que en realidad uno trabaja no para el reconocimiento, ya que esto es parte del trabajo, pero con esto uno se valora más como profesional y como ser humano. Bueno, muy contento por esta distinción, de verdad para mí es un orgullo recibir esta nominación por parte de la municipalidad. Y de verdad, claro, uno habla de joven, el tiempo pasa y uno ya tiene 40 años y un poquito cuando uno hace la reflexión de estas cosas es porque efectivamente el tiempo ha ido pasando, pero también uno ha ido superando metas, cumpliendo logros, los desafíos los ha ido cumpliendo y sigue creciendo. En mi caso particular lo siento así y espero seguir creciendo. Son 49 personas, empresas e instituciones que serán distinguidas por el Consejo Municipal en este nuevo aniversario de la ciudad de San Felipe, una tradición que se lleva a cabo por mucho tiempo en las tres veces heroica ciudad.